14 minutos en todo el territorio nacional, estamos en comunicación telefónica desde Ecuador con Nicolás Duzdeves, a quien le vamos a preguntar y le vamos a pedir que nos explique qué está pasando en este momento en Ecuador. Muy buenas tardes, Nicolás, muchísimas gracias por este contacto. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias. Mucho gusto, Tamara, y a amigos oyentes de allá en Argentina. Bueno, les podemos comentar desde aquí la situación que se está viviendo en el Ecuador, una situación bastante tensa, cuya génesis sería un poco largo relatarles, pero bueno, les podemos dar algunos temas también de tipo histórico. Pero ahorita, en el actual momento, lo que está sucediendo es una gran tensión social que se viene dando desde el pasado martes primero de octubre, día en que el presidente Lenín Moreno decreta una serie de medidas de austeridad, la más polémica de las cuales ha sido el retiro, el subsidio a la gasolina extra, a la gasolina común y al diésel, que es el que utiliza la mayoría de camiones y buses para transporte de pasajeros y transporte pesado. Por ponerles una cifra, la gasolina ha subido de un precio preferencial de un dólar ochenta y cinco por galón, subió a dos cuarenta dólares por galón, que a nivel de Latinoamérica quizá no es tan alto, pero el tema es que ese subsidio se venía manteniendo desde hace cuarenta y cinco años y de golpe, de un día para otro, el gobierno decide quitarlo. Ahora, aquí se evidencia una falta de tacto político en cuanto que no hubo, o hubo muy poca negociación previa con los sectores que iban a ser más directamente afectados, los transportistas, los indígenas, el campesinado, que dependen del pago de fletes para transportar sus productos a las ciudades. Y, bueno, en definitiva, ha generado una ola de indignación, una ola de protestas, muchas de las cuales nació y están siendo violentas, con infiltrados vándalos que han roto o han destruido propiedad pública y privada. Pero el grueso de la manifestación es de los indígenas y campesinos que buscan la derogatoria de esta medida, porque se ven directamente afectados. Y ellos han venido marchando desde hace una semana, bueno, un poco menos, unos cinco días, pero ya están aquí en Quito, han venido tanto desde el sur, de las provincias de la Sierra Centro, que son básicamente Cotopaxi, Tumburagua, Chimbrazo, Bolívar, y del norte, también las provincias, sobre todo de Imbabura. Ahorita acaban de llegar ya aquí hasta mañana, han llegado y están en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, de la Asamblea Nacional, se han mezclado ya con los estudiantes que también apoyan la medida, por considerarla antipopular. Y mientras tanto el gobierno de Lini Moreno se trasladó a Guayaquil, a la principal ciudad de la costa, al cuarto principal, allí están afrincherados, y no hay, según ha dicho Moreno y sus portavoces, no hay de intención alguna de retroceder, de derogar esta medida. Entonces, hasta este momento hay un empantamiento en cuanto a un posible diálogo que lleva apertura a una salida. El dirigente de la principal central indígena, Conaye, se llama Jaime Vargas, ha dicho que, acaba de decir, que continuará en su lucha, en su manifestación pacífica, pero decidirá hasta que se logre la derogatoria de este retiro del subsidio de la gasolina y del diésel. Básicamente es esto, ¿no? Claro. Recién mencionabas que el subsidio del combustible es una medida que tenían aproximadamente desde el año 1970, 1976, si no tengo mal los números. Pero también nos comentabas que la génesis de esto es mucho más extensa que solamente esta semana. Sí, desde luego. Entre otras cosas, Moreno heredó un gobierno de Rafael Correa, que terminó en el 2017, quien estuvo en el poder durante 10 años, y que si bien logró una estabilidad política, también se le ha acusado a este gobierno anterior de mucha corrupción, de sobreprecios, grandes sobreprecios de megaobras, un cierto avance en temas educativos y de salud, pero también un gran endeudamiento. Este endeudamiento se vio facilitado, digamos, porque Ecuador, por ser exportador de petróleo, pues no tenía mayor inconveniente en acceso a créditos internacionales. Pero en el 2014, el crudo baja de precio y el Ecuador empieza a tener problemas de liquidez, con lo cual emite bonos soberanos. Correa, en los últimos siete años de su gobierno, emitió 7.250 millones de bonos de deuda. Y Moreno continuó con esta misma tendencia de endeudamiento, hasta el punto que el primer año de gobierno de Moreno se emiten 7.500 millones de dólares adicionales. Todo para mantener un aparato estatal demasiado grande. Para eso, Moreno tiene que, o se ve obligado a acapar, digamos, ciertas exigencias de la banca mundial, especialmente el Fondo Monetario Internacional, que le pone como condiciones para otorgarle nuevas líneas de crédito, el achicar el tamaño del Estado, para lo cual despiden a casi 12.000 empleados públicos. Y eso, sin embargo, no es suficiente. Y ahora se da esta medida de retiro de subsidio, con lo cual fue la gota que derramó el vaso. Si bien han dado, han querido paliar un poco las medidas, esta medida sobre todo con otras medidas compensatorias, como la subida de un 2% de aporte patronal para las jubilaciones, disminución en los impuestos de aparatos electrónicos, digitales, tabletas, computadoras, vehículos, y que no se ha subido encima, pero no bastó, no bastó para detener el descontento popular. Porque, en definitiva, aquí en Ecuador no tenemos un sistema, por ejemplo, de trenes o algo así. Todo se mueve con camiones a base de combustibles fósiles. Entonces, al quitar este subsidio, va a haber muchos, hay muchos afectados. Podríamos decir que la clase media en las ciudades no es tan directamente afectada, porque incluso el nivel de pasaje máximo subirá a unos 10 centavos de dólar. Pero los más afectados son aquellos campesinos o indígenas que dependen para su subsistencia del transporte de sus productos y que no son empleados, digamos, que no pertenecen a la parte formal de la economía, digamos. Ese es un poco el cuadro, el panorama, ¿no? Claro, por eso se entiende también lo que es el levantamiento popular. Siempre son, quizás, las clases más afectadas, aquellas que viven directamente de aquello que depende de la energía. Porque estamos hablando de combustibles fósiles, estamos hablando de energía necesaria para mover un poco los mercados. Este, sobre todo, como bien decías, lo que es el transporte y la distribución de productos. Exacto, ese es el sector más afectado. A mi criterio, el gobierno no previó estas consecuencias, no tuvo tacto político como anticiparse a lo que podía suceder. Claro, entiendo. Este, es imposible no... Se nos pierde, se nos pierde la conexión. Te escucho, te escucho bien. Es imposible no hacer un paralelismo con lo que me estás contando, lo que está sucediendo en tu país, con lo que podría llegar a ocurrir incluso en el nuestro. Estamos en una situación muy similar. Nosotros, si bien tenemos algunas vías de ferrocarriles y demás, no son nuestra principal fuente de distribución. Todavía dependemos de transportes de combustible fósil. Actualmente también estamos como atravesando una crisis energética y nuestro país en los últimos años también se ha endeudado muchísimo y estamos ante la expectativa de ver que nos dictamina el Fondo Monetario Internacional porque ya estamos terminando este año y el Fondo Monetario Internacional ya sabe que no vamos a llegar a pagar los intereses de nuestra deuda. Entonces, hablar de lo que está sucediendo en Ecuador hoy también es hablar un poco de lo que podría llegar a ocurrirnos a nosotros. O sea, regionalmente estamos dentro del mismo eje. Exactamente. Estamos atravesando situaciones similares, obviamente con sus matices diferentes. Aquí también se añade el hecho de que en el gobierno pasado hubo un endeudamiento muy alto también con bancos chinos porque Rafael Correa se había cerrado al mercado tradicional de capitales del FMI. Entonces, eso incrementó también el nivel de deuda. Ahora, en cambio, sí se volvió a lo tradicional, al FMI, pero también tiene sus condicionamientos. Pero lo han manejado de tal manera que no previeron que las consecuencias de conseguir más dinero para cumplir con las exigencias de estas entidades iban a ser altamente impopulares. Exactamente. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos esperar en los próximos días en tu país? Bueno, podemos esperar un empeoramiento a la situación a menos que haya un deseo franco de parte del gobierno de poner una posición intransigente, de reconocer que ha habido error. Quizás no en todas las medidas, pero al menos en esta, en la medida en que, digamos, en la forma en que fue planteada. Y reconocer que también los dirigentes de los movimientos indígenas son varios interlocutores del pueblo para llegar a un acuerdo, para llegar a una mediación. Tenemos un ministro de defensa bastante de la vieja escuela de los militares latinoamericanos que en declaraciones a la televisión ha dicho que él no va a dar su brazo a torcer y que no le provoquen a la fuerza pública porque tiene el monopolio de la fuerza del gobierno. El gobierno ha encrispado más los ánimos y frente a esas declaraciones, pues los estudiantes, los indígenas también se han visto retados y hasta cierto punto se explica la violencia. Creo que es imprescindible que el gobierno se sienta a dialogar, pero no con una postura de manejar la verdad absoluta, sino también de escuchar los planteamientos de estos sectores y minimizar o suavizar esa medida. No sé si derogarla totalmente, pero sí suavizarla o dar algún tipo de medida compensatoria más específica para estos sectores más afectados, que es lo que no hicieron desde el principio y que ahora lo van a tener que hacer si no quieren que haya ya una confrontación más grave. No, lograr otro tipo de consenso, porque también leía que ya son más de medio millón de detenidos por actos vandálicos y demás en la capital, en Quito, debido también a la mano dura que se está implementando por parte del gobierno para lograr frenar un poco o apaciguar estas protestas. Sí, bueno, no es medio millón, sino medio millar en todo caso. Son más o menos unos 600 o 700 detenidos de lo último que supe, que es un número altísimo, desde luego, es un número altísimo. Y frente a una revuelta popular de esta magnitud, no se puede manejarla solamente deteniendo a la gente, o sea, no son uno o dos. Entiendo que habrá gente, de hecho hay, ha habido gente infiltrada que se ha aprovechado de esto para saquear negocios particulares, saquear los vehículos de los ciudadanos que no tienen nada que ver. En ese sentido siempre hay excesos, pero el grueso de la gente que está detenida son gente que participa en esto. Ola, ola, ola. No se siente a bien lograr. Entonces son muchos detenidos, no sé hasta qué punto el gobierno sea capaz de mantener esa postura tan intransigente. Creo que van a tener que ceder y reconocer su error en esta falta de tacto político que han tenido. Bueno, esperemos que se pueda solucionar esta crisis de la mejor manera posible, lo más calmadamente posible que se pueda. Nos interesa mucho el tema por el que están atravesando, lo repito nuevamente, por el paralelismo que uno puede hacer con nuestra propia actualidad como país. Sí, estamos muy pendientes también de lo que sucede en otros países y nos gustaría estar también actualizados con la situación en Argentina. Desde aquí vamos a seguir pendientes de los últimos acontecimientos y los últimos hechos para poder compartirles cualquier información que tengamos. Muchísimas gracias, Nicolás Duzdeves, desde Ecuador comentándonos, explicándonos lo que está sucediendo en su país en este momento. Gracias, Nicolás Duzdeves, y estamos para... Transmite, transmite. De fechilecito. Frecuencia modulada. Ucara, 91.7. Canal diferenciado, 219. Categoría E. Señor cliente, un aire acondicionado de 3.000 frigorías a 24 grados en un dormitorio consume por hora 4 pesos con 50. De fechilecito. De fechilecito.